Es una oportunidad de conocernos mejor, tanto para eso como para nosotros, obvio. Pero más allá de lo que queda acá en el Mundial, nos sirve para ver primero como equipo nosotros, para jugar nosotros al rugby, y por ahí también cuando pasa un poco más el tiempo, volver a tomar estos partidos como referencia de lo que puede llegar a pasar con Inglaterra. Pero hoy, más que analizar a un futuro rival, creo que buscamos analizar nuestros juegos. Hay una historia de siempre, hasta hoy en día, que viene pasando, bueno, en seis naciones, los equipos europeos corren concierto al tajo con el resto de los equipos por tener una alta competencia durante el año. Así que creo que ya estamos acostumbrados, no hay que acostumbrarse. Entrar en una competición tan simple como eso, que se está trabajando, así que lo logren hacer. No hay equipos difíciles ni partidos fáciles, así que todo puede pasar. Va a ser nuestro primer partido, seguramente haya cosas que no funcionen, otras que sí. A lo largo de la gira, el equipo creo que va a ir creciendo, como pasa en todas las horas, y va a ser natural. Así que, ojalá podamos dar una victoria en el Old Trafford y que lo deje con más confianza para el resto. Sí, así es el ranking, sí, pero mucho quejarnos en el ranking de hoy en día, no sé de qué nos sirve. No el ranking, pero sí el mundial lo dice el último. ¿Cómo? Lo dice el mundial, el último mundial. Sí, pero ya pasó, eso es el ranking importante hasta el día de hoy en que se sorteó. Así que ahora, hoy ya cuenta un equipo contra el otro sin pensar en los cortes.